No marque las horas, por que voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. ¡Me amo! Cinco décadas de trayectoria musical, dándote la mejor música romántica del recuerdo. No encontrarás amor igual, un poco que yo. Y por mi culpa acabará, no me acuses por favor, esto es algo que voy a hacer. No te dejaré de amar, como me suele terminar. No te quiero ver tu lado, dame un beso y dime a mí. No te dejaré de amar, como me suele terminar. No te dejaré de amar, como me suele terminar. Roto el tiempo pasará. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe, no volveré. Aunque te extrañe. Aunque me traje. No me buscarás jamás. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor. No te dejaré de amar. 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 Aunque te extrañe, no volveré Aunque te extrañe, no me buscarás jamás Aunque te extrañe, tal vez sea mejor 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 Así me dejás Sabiendo que mañana irás malo a la venta Llorarás con tu capricho Si no sé, no podrás ser feliz con tu amor No es por mí, no podrás ser feliz con tu amor Sí, el amor, sí, el amor Me he prometido... Te he prometido... Te he prometido... Cuando te extrañe, tal vez sea mejor No podrás ser feliz con tu amor No podrás ser feliz con tu amor Pues conmigo, si conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor... No podrás ser feliz con tu amor No podrás ser feliz con tu amor No podrás ser feliz con tu amor Amor como fue el amor Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Amor como fue el amor Ojalá puedas ser feliz con tu amor Más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas, hora ¿Para qué llegar? Tienes que querer un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas, hora Para que llegue Échale compadre Ese aplauso bonito para los barrios Y hazme el favor de acompañarme Gratuitamente Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que creer un poco más Tienes que aprender a caminar Ya los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegas Ojalá 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 Muchas gracias Muchas gracias La verdad Chicas, chicas, no se vayan Vengan 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 Venga, vengan Por favor, se los pido me acaban de decir que un hermano de los pericola, ¿no? Gilbe que está internado en el hospital y yo sé que Jesucristo es poderoso en todo momento que Jesucristo es el médico que nosotros tenemos que recurrir así que le pedimos a Dios intervenga y si se lo tiene que llevar que no sufra pero esta noche quiero que desde aquí llegue nuestra poderosa oración en el nombre de Cristo Gilbe levántate y anda Dios los bendiga vamos, cuando guste maestro y no se vayan chicas porque están muy lindas las tres ahora yo no sé para qué ahora me ponen una mesa y sillas yo no sé para qué todo porque uno cumple 80 años y ya los años no tienen nada que ver uno se pone más blandito de todo pero pero se la sigue se la sigue bueno, pues nos guste maestro señor gracias si pudiera escucharte sería tan dichoso el mundo más hermoso el mundo más hermoso lo vería por ti pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti esa pared que no me deja verte que no se para siempre nuestra pared Seré tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa madre Que no me dejo a verte Debe caer Por obra del amor Esa pared que no me deja a verte Debe caer por obra del amor Y donde haya amor Todo, todo, todo bueno sucede La, 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 la... Wow Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Quien me tiene me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pescador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Con la fe que yo tengo Porque él siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero dar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos y de amor Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Aleluya 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 El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Con la ventana afuera Estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibuqué Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro a quien hoy recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Live Live Ven tienes caras de santo Con quien estar soñando ¿Quién puede negar de amor? Live Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas, quiero saber más de ti. El radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café, por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti me empobre. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estás pensando? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas, quiero saber más de ti. ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Cuando te vi sabía que te quería. Ese aplauso bonito para una gringa que canta en español. Hace mucho tiempo sin conocerte. Yo sé que si llegaste fue por mi mente. Te conocí en mis sueños antes de ver. ¡Como te quiero! ¡Como te quiero! ¡Como quisiera decirte siempre cuanto me amo! ¡Ojos azules! ¡Como este cielo! ¡De mi Santiago! ¡Qué tanto quiero! ¡Qué tanto quiero! ¡Qué tanto quiero! ¡Como este cielo! ¡Qué tanto quiero! ¡Como está! ¡Como está! ¡Como está! ¡Como está! ¡Como está! ¡Como está! todo lo que yo tengo si no tengo tu amor mejor me vuelvo ese aplauso bonito para los músicos y para el mariachi que no quiere tocar más para que quiero que no se muere el alma si no tengo tu amor mejor me vuelvo como te quiero como te amo como quisiera decirte siempre cuando me amo como es azules como es el cielo de mi Santiago que tanto quiero que tanto quiero como te quiero como te extraño como quisiera decirte siempre cuando te amo como es azules como es el cielo de mi Santiago que tanto quiero que tanto quiero que tanto quiero bueno Santiago del Estero es la tierra donde yo nací y siempre trato de componerle canciones Santiago del Estero se caracteriza porque la gente, pues, no le gusta trabajar. Dicen que Santiago del Estero nunca va a estar en el comunismo porque la herramienta de trabajo la tiramos bien lejos. Bueno, hablar de Santiago es hablar de mi pueblo querido, que lo amo tanto, y... La cuenta. ¿Cómo sabe, don Leodán? ¡Guau! Que caño tanto, me voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino que lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Ay, amor divino, quiero verte, quererte y besarte, y entregarte todo mi corazón. ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué serás? Me falta todo mi amor, por qué serás? Me falta todo en la vida si no estás, como te extraño, mi amor, te debo hacer. Te extraño tanto, te voy a enloquecer. Ay, amor divino, cuánto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, quererte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Yo creo que yo también nací por culpa de esta canción. Pero bueno, la vida es así. Gracias, Señor, por esta noche tan hermosa, por tanta gente bonita que ha venido a visitarlo. Y yo le pido a mi Padre Celestial que los bendiga a cada uno de ustedes y que nunca les falte nada de lo que ustedes pretenden y de lo que se han ganado. Dios los bendiga y no se olviden de orar por mi hermano, que esta noche lo están necesitando a todos ustedes. Sabemos que el plan de Dios es el más efectivo. Y es tan efectivo que se me olvidó qué canción voy a cantar. ¡Gracias! 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 No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar que el día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Cuídame la luna y te la agajaré Cuídame la estrella y te acamiré Mas nunca me miras porque quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Cuídame la vida y te demostraré Cuándo yo te quise y cuándo te amaré Tu vida y te haya sido para mi amor Deja lo maldito que me ha dado Dios Cuídame la luna y te la agajaré Cuídame la estrella y te la agajaré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Cuídame la vida y te demostraré Cuándo yo te quise y cuándo te amaré Cuídame la luna y te la agajaré Cuídame la luna y te la agajaré Esta noche tenemos la suerte de conocer a uno de los arreglistas más grandes Que hoy he conocido aquí Él es ecuatoriano y vive aquí en Los Ángeles Él me ayudó a hacer los arreglos de esta canción Y también está mi hijo a quien se lo dediqué No sé si ellos quieren pasar Con mucho gusto Él es muy buen cantante, muy buen compositor Él es un gran abogado Buen día Te voy a decir una cosa Las horas más lindas las paso contigo Gracias, gracias por venir a festejar y a celebrar la música de mi papá Muchas gracias Muchas gracias Son grandes, Nico Pablito Pablito es el que me ha ayudado a hacer los arreglos Y ahora estamos haciendo algo muy importante ¿Verdad, Pablito? Pablito 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 Así que te quiero mucho Pablito 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad de Jajajalba. Es un chiste, es un chiste. Es un chiste de un amigo chileno. Bueno, ¿qué más, maestro? Dale, dale, lo que sea, lo que sea total. ¡Ah, me gustó cómo terminó! Bueno, miren, cuéntame algo de tu vida. Quiero contarte algo de mi vida. Ya sé, todos ustedes son del kinder, ¿no? Mi querido Leo, hermano mío, el primero que te cantó esta canción que te voy a cantar ahora, fui yo después de... Pero me dijeron que estuviste en mi casamiento. También estuve en tu casamiento. Este hombre se casó con una de las mujeres más hermosas de la Argentina. ¡Mari! ¡Mari! ¡Para ti! ¡Daya! No, no, esa cosa que... Hablando de kinder... No, esa cosa que está aquí... Bueno, síguene, síguene, síguene. Hablando de kinder... Hablando de kinder... Una parte era fan de Palito Ortega. Y la otra parte éramos fan de Leodán. La maestra nos pedía que entramos. ¡La felicidad! No, 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 no. En el patio salíamos nosotros, todos hinchas de este hombre. Gracias por lo de hombre. Esto. La conocí el domingo. Hablamos demasiado. Le pregunté su nombre. Y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso. No vino. Ya lo sé. Pero el otro domingo. De nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor. De misma manera. Cuando las rosas que nos salen. Son como sea. Y ahora solo me pregunto. Quizá me quieras. Y no hay algo más que repetir tu nombre. Sí. Y ahora solo me pregunto. Y ahora solo me pregunto. No quedaremos más. Y ahora solo me pregunto. Y ahora solo me pregunto. de mano. Bueno, eso merece un trago. Querido Leo. Sí, cuéntame. Querido público. Después vienes vos, ¿eh? Yo vengo dentro de un rato a hacer un homenaje a este hombre. Espérenme. Ya vengo. Dios te bendiga. Gracias. Eugenio Lucas brinde homenaje a un grande de la música. Se va, pero se quedan sus canciones. Sus recuerdos y su historia musical. Noviembre del 2023, San José, California. Le aplaudo al señor Leo Kahn. Qué lindo. Uno a veces no se da cuenta de las cosas que dice y que te las recuerdes tú es muy lindo para mí. ¿Podemos cantar esa canción, maestro? ¿Cuál? ¿Dónde estaba? Tú llegaste cuando menos te esperaba para San José. Señoras y señores. Leo. Arriba San José. Arriba San José. Gracias, maestro. Al contrario, hermano. Ahorita voy a regresar. Acátesela, por favor. Son diez pesos. Vamos a tener paciencia con el músico porque hoy es el último show que hace él, pobre señor. Es lindo, qué lindo. Lo queremos, lo queremos mucho. A una mujer que lo va a acompañar. Ah, bueno, mejor. Señoras y señores, el aplauso para recibir a otra grande de la música. Ella es Ángela Carrasco. Ah, ¿la conoces, jefe? Claro. ¿Cómo no? Gracias, jefe. Y conozco a su marido también. Para acomodarme. ¿Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos, no nos da tiempo a pensar? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás? Que teということicen. Creo que me dio la impresión de que hacía mucho que no me veías. De verdad, que echo de menos. ¡Viva República Dominicana! ¡Viva Marcos! Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío así no puede ser Temos un corte en todo y esperemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan ¿Quién estás? Angelita, qué lindo, Angelita le pedimos nosotros que venga a cantar con nosotros y gracias a Dios que pudo, que el marido la dejó Bueno, me vienen y vienen a decir que no cobraron todavía Un aplauso para los Marias y que hacen el favor de acompañarme Eso, gracias Mayer Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más Ay, nada, maya Y todo terminado pasaron tantos años Y todo para qué Un triste desengaño que tiene uno en la vida Llega la descodida Llorando a quien se fue El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad, para que sonrías, no puedo delirme, me dijo la niña, mi amor ha muerto, y ha muerto mi vida. Señor, ayúdala Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón, Señor, te pido que la ayudes, Jesús mi niña y en su alma no tiene que haber dolor, no quisiera nunca verte triste, niña, nunca verte triste, amor de mi niña. Señor, ayúdala Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón, Señor, Señor, te pido que la ayudes, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. Muchas gracias, muchas gracias Que Dios nos bendiga Qué lindo, qué lindo, qué lindo Que quiere la mía Que puedo yo hacer Para que sonrías No puedo reírme Me dijo la mía Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Yo tuve la suerte de vivir 10 años en México Y viví en un momento donde venirse para este lado era un drama Dejar a la madrecita sola para mandar a su pueblo Ya saben Bueno había muchas cosas Y dije voy a componer una canción Y compuse esta canción que dice así Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré Toque el mariachis Ande Alegre en mi corazón No quiero que nadie sepa Que nadie sepa De mi dolor Caminos que me espera No me dejes y morir Porque aquí una madrecita afuera Me está pidiendo Me está pidiendo Viva México Viva México Adiós, adiós México querido Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras O por qué fronteras Sin mi música y amor Nadie podré nunca esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Que el mundo escuche Que el mundo escuche su voz Porque lejos canta el mundo entero No habrá más guerras Sin ocasiones Con que en maria chis Cante Muchas gracias Ya lo bendiga Que no escuche su voz Y recuerden que el Cristo es el camino, la lengua y la vida Sino canciones, no te olvides Gracias, gracias Estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la veía querer Y hoy puedo enloquecer si no la veo más Y ya empiezo a notar lo que existe mi amor Se arregla más y más como a la tarde del sol Soy joven y ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré su nombre, mujer Su nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la veía querer Si puedo enloquecer si no la veo más La 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 la. Sabes que a mi edad también se puede amar No estoy portando mal, no debo nada así Yo sé que no es perdí, pero tienes lugar Porque la conocí y la hay que hacer Si puedo enloquecer, si no las veo más La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la